El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dijo ante el Consejo de Seguridad que en conjunto con Francia y México piden ayuda humanitaria y un cese pronto urgente a esta violencia que se vive en Ucrania a causa de la invasión rusa. Asimismo calificó como deplorable que sigan estos enfrentamientos en ciudades altamente pobladas. México y Francia presentarán un proyecto de resolución que busca de manera general el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Gracias.